¿Qué es la acción de paz? En su sector, en su lugar, para ser un granito de esa arena que decía Elena, para ser un gran médano, como decía la madre Teresa de Calcuta, que sería el mar si le faltara una gota, ¿no? Y acá están estas misioneras de la paz que hoy le hemos puesto como título El desafío de la mujer en el siglo XXI. Así que vamos a empezar entonces con Faisa Jajira, la voy a presentar, ella es nuestra misionera de la paz, representante de la mujer islámica. Muchas cosas importantes hace ella y entre las cosas que hace en su religión es acompañar aquella familia, aquella persona que perdió su ser querido. Con la tradición del islam, cuando uno fallece, lo tiene que lavar el cuerpo entero para que su espíritu, su alma, se eleve con esa limpieza. Así que fuerte el aplauso para Faisa y la dejamos en maravilla. Que la paz reine en ustedes y en todos ustedes queridos. Es muy importante, es muy, muy importante, que tengan la paz profunda, no la paz, decimos, la palabra, de a momentos, no. Tiene que reinar desde adentro, desde el corazón. Cuando esa paz reina, no hay nada que la derrumba, le haga correr de su eje principal. Porque de nosotras depende la paz y la contención de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No es un momento de reto, ni una reunión, ni... No, siempre, siempre tenemos que tratar de ayudar a cualquier persona que vemos o presentemos que está pasando mal momento. Y decirle, esa paz profunda, ¿para qué? Necesitamos en este 2007, de todas nosotras, las mujeres, si nosotros somos felices, reina la felicidad en un todo. No solamente en las mujeres, ni con los niños, sino hasta los árboles florecen de alegría. Y eso es lo que yo les deseo de toda mi alma. Y si ustedes siempre plantan esa paz dentro de su corazón, no hay nada, nada que las dañe. Van a estar bien plantadas en cualquier momento. Por eso, en cito honesto, por favor, véanlo con profundidad y reine la paz absoluta en el corazón de todos ustedes. Y de ahí esperamos un mundo de paz urgente. Necesitamos de eso, de todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Me gustaría, para esta que nos haga la ocasión que siempre nos desmilitamos. Esta anilla que voy a leer, no hay un solo rizo, sea lo pequeño que sea, y en cualquier lugar la tenemos que decir. Le digo así. Todo lo que hacen y realmente estoy muy emocionada. Muchísimas gracias. Gracias, Pausa. Quería que Faisa haga esta oración, ¿no? Porque la fuerza del Islam, ¿no? De la oración. Como también la vamos a escuchar ahora a Illa Eugenia Calvi, ministra religiosa del africanismo. Esta religión que tiene historia. Historia de nuestras raíces. Ella es misionera de la paz, está trabajando junto con el equipo interreligioso para unir la ciencia, la tecnología y la espiritualidad a favor de la vida. Y también, llevando su palabra a veces en una religión que se ve mal en algunos casos, pero que ella está demostrando que más allá de la religión es la fe en Dios. Así que, Illa, a tu solo. Muchísimas gracias. Agradezco al presidente del doctor D'Alessandro por esta invitación y a la presidenta Elena Perniagua también por habernos convocado. Así que, en este día estamos celebrando el mes de la mujer como estudiosa de la cultura afro y afro-brasilera. Voy a hacer mi primera introducción en idioma yoruba. ¿Cuál es la cultura que yo he entregado a mi corazón? Y vayodoro, vayodoro, vayodoro mare. En la burua, vayodoro, 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 vayodoro. Esto significa bendiciones de Dios desde aquel que pidió la creación y bendiciones de aquel que ya nos dio luz y que estamos complacidos de seguir en esta tierra. Y bendecidos y benditos seamos todos y cada uno de nosotros. Alabamos a nuestro profeta por un vida. El lema que hoy nos ha convocado es el desafío de la mujer en el siglo XXI. En realidad, la mujer siempre ha tenido un papel preponderante. Y coincido con las palabras de Obispo Arregui, porque en mi cultura, la cultura yoruba, también pensamos las mujeres que sin el hombre seríamos imposible la creación. Entonces, estamos de acuerdo en que la mujer es muy importante, pero el hombre también lo es. Deseamos paz entre ambos, amor entre ambos. Y que dentro de ese amor sigan los frutos creciendo como semillas para que en realidad se pueble la tierra con esos seres de amor, de luz y de paz. En la cultura yoruba tenemos lo principal que es el océano, los mares, los ríos, el agua, que es la vida. Y más de uno de ustedes conoce la fiesta de Yemo Ya. Yemo Ya es la madre por excelencia dentro de nuestra cultura. Es sincretizada en Argentina por la madre María. Entonces, nosotros también queremos darle homenaje a ella. Y también merecido homenaje a los afrodescendientes, mujeres, luchadoras que han estado. Y que hoy por hoy tenemos, gracias a, por ejemplo, Remedios del Valle, María Remedios del Valle, una luchadora llamada Capitana del Ejército de Manuel Belgrano, que gracias a ella hoy tenemos el Día del Afrodescendiente y la Cultura Afro. Ella ha sido una mujer que ha peleado al lado de las tropas, por ejemplo, en la Yohuma, y Belgrano la nombró Capitana de esas tropas. Así que orgullosa de estar dando en este día esta palabra, tanto de la cultura tradicional africana, a todas las mujeres. Aquí hay generaciones, y me parece que todos y cada uno de nosotros entendemos muy bien que el desafío es solamente uno, amor y paz. Ayer. Gracias, Eugenia, por esta palabra. También nos vamos a volver hoy, desde la religión judía, a la licenciada Mabel Carpó, pero ella fue abuela, así que una alegría de la bendición de la vida, ¿no? Una niña, así que en el Día de la Mujer, esta niña que trajo luz a la vida, al universo. Así que fuerte el aplauso, entonces, seguramente va a volver un poco más tarde, pero ella va a acompañar en el corazón. Me siento privilegiado de estar acá, junto a ustedes, de compartir con Misioneras de la Paz, del movimiento, junto a esta jornada, junto a Elena Paniagua. Y cuando nos pusimos en el desafío de convocar a mujeres, dijimos, ¿a quién llamamos? Entonces dijimos, vamos a llamar a las religiosas, pero también vamos a llamar a una mujer de la cultura. Una mujer que viene trabajando internacionalmente, desde la escritura, desde la poesía, fomentando una cultura de paz y ecología. Así que fuerte el aplauso para Enriqueta, de la Encarnación Blas. Bueno, muy buenas noches. Como dijo Alejandro, mi nombre es Enriqueta, de la Encarnación Blas. Y antes de comenzar a hablar sobre esta convocatoria, que es justamente el desafío de la mujer en el siglo XXI, quiero agradecer a la señora Elena Paniagua por esta premiación, por esta distinción, por esta convocatoria también, y distinguir a estas mujeres que en diferentes lugares, de a poquito, granito y granito, van haciendo un cambio en la sociedad, ¿no? Para un desarrollo más armónico. Cuando Alejandro me convocó y me comentó la posibilidad de poder estar hablando con todos ustedes aquí hoy, realmente fue una alegría, fue una distinción, pero lo tomé más como un compromiso, un compromiso mayor. Porque tener la posibilidad de hablar y dar a conocer lo poco que uno hace, porque realmente es poco con todo lo que tenemos que hacer en el mundo entero, es muy poco, tenemos que comprometernos mucho más. Entonces, gracias Alejandro, te quiero dar las gracias especialmente por darme esta posibilidad. ¿Por qué para mí es un compromiso mayor? Porque, bueno, represento una organización que desde la cultura nos distinguimos con tres pilares, que es a través de la cultura justamente buscar la integración, a través de la diversidad, de respetar las diferencias. Otro de los pilares es el cuidado ambiental, lograr un cambio de conciencia en la manera de desarrollarnos con nuestro entorno, de relacionarnos con la naturaleza. Y el tercer pilar es fundamentalmente la paz. ¿Y la paz cómo la logramos? Con la educación. La única manera de lograr un cambio en la sociedad es a través de la educación. Como mujeres, creo que tenemos la función principal. Somos el útero madre que genera la vida, pero tenemos que ser conscientes que el general vida viene aparejado con obligaciones y con derechos. Hoy estamos en una permanente confrontación, ¿sí? El día a día. A ver, si logramos esa reivindicación y revalorización de nuestros derechos, pero nos estamos olvidando de algo fundamental, de la palabra igualdad, como dijo el monseñor. Todos somos iguales, hombres y mujeres. Y hay un artículo en el Código Civil que siempre me gusta nombrar, que es el artículo 32, que dice que toda persona es un ente capaz de adquirir derechos humanos. Y como mujeres nos estamos centrando en nuestros derechos. Nos olvidamos de una parte principal que es nuestra obligación. ¿Sí? La obligación de cuidarnos, la obligación de respetarnos, la obligación de amarnos, porque de nosotras como madres somos las que tenemos que educar a los hombres del futuro, a los hombres que tienen que ser menos violentos, a las mujeres que tienen que aprender a respetar y que serán las madres del mañana, que serán las maestras del mañana. Entonces, como mujeres tenemos esa obligación. ¿Sí? Y tenemos la obligación de hacer, la obligación de educarnos. Decía Michelle Debor que no puede existir la paz si no contrarrestamos la violencia. ¿Y cómo se contrarresta la violencia? con educación en la única forma posible. Entonces, como soy partidaria de la SER y esta convocatoria para mí justamente es un compromiso en el seguir haciendo, tenemos que centrarnos en algo que realmente desde nosotras, como mujeres, desde el hogar, como madres, tenemos que empezar a cambiar. Empezar a cambiar primero con el respeto, respetarnos y amarnos. Hoy vemos, y no estoy en contra de lo que nos generó una polémica, con el derecho a ser madres. Pero vemos que tienen cuatro, cinco, seis, siete hijos en lugares que están negados al acceso a salud, a la educación, al saneamiento, a la sanidad, a todas esas cosas primordiales que son necesarias para el desarrollo individual. No contrarrestamos el deber que tiene el Estado, pero nosotras tenemos un deber para con nosotras mismas, que es cuidarnos, valorarnos y amarnos y enseñarles a nuestras hijas, a nuestros hijos para el futuro, para que sean las mujeres de bien y los hombres de respeto. Para erradicar la violencia de una vez por todas en la sociedad. Es la única manera. Somos el eje. Somos sensibles, sí, pero que esa sensibilidad nos permita conocer que tenemos derechos, pero que también tenemos obligaciones. No somos madres, no somos víctimas, somos todos iguales, hombres y mujeres. Tenemos que empezar a aprender a respetarnos y amarnos para poder lograr un cambio en la sociedad. Gracias. Gracias. Un aplauso, un aplauso, un aplauso.